A continuación, luego de mucho tiempo, vamos a reaccionar a solicitudes de desbaneo. ¡Ta, ta, ta! Esta no es si la cuarte, 4, 5, 6, no sé, pero cantidad de seres humanos que fueron baneados y que volvieron del gula, que ganaron el gula. Cantidad de seres humanos que fueron baneados y yo dije no. Cantidad de dibujos que aparecieron inimaginables, hay 195, no, hay 195 solicitudes de desbaneo, imagino que debe haber 100 dibujos, 100 dibujos debe haber. ¿Por qué mandan dibujos, boludo? ¿A quién le gusta que te aparezca un dibujo de Shrek o un culo o cualquier poronga en el chat? A nadie, ni a Shrek le gusta que, en el stream de Shrek, ni él quiere que aparezca en su dibujo, boludo. Bueno, vamos a reaccionar a solicitudes de desbaneo, eh, eh, crucemos los dedos de que haya pocos insultos y de que haya mucha gente que merezca volver. Porque hoy estoy especialmente, estoy especialmente mal, policía. Hoy estoy especialmente policía. Hoy es el, hoy no está Pablo Brucci en desbaneo, hoy está el sheriff Brucci. Mano dura y vamos a ver si te saco o no te saco el ban. Este dice, este dice, soy poco, dice, ¿tienes voz de pito? ¿Cómo dice este? ¿Tienes voz de pito? XD, oye, sos un pelotudo y me chupas los huevos. ¿Cómo? Ah, no me arrepiento, en contexto, perdón tío. Ya arrancamos así, boludece, ya arrancamos así, boludece. No, no se le da. ¡No, le anulé el veto! ¡La concha de tu madre! ¡Ay, no! Se lo tenía que haber dejado. La puta madre. Bueno, zafaste. ¿La concha de la lora? Bueno, hubo uno que pasó, me confundí, no tenía que sacarle el veto. Hubo uno que ganó el gulag y no merecía ganar el gulag. Betos. Expulsiones temporales 4. No, negro. Mirá cómo se llama, mirá cómo se llama. Este se hizo la cuenta patrolear nomás. Este se hizo la cuenta, lo siento mucho, me dio la locura. Por favor, ¿me perdonan? Ah, papá. Pero mirá lo que es esto. No, amigo. ¡La concha de tu madre! ¡De nuevo lo mismo! ¡De nuevo lo mismo! ¡No! ¡No! No quería perdonarlo. ¿Qué me pasa, amigo? Estoy... Estoy hecho un rancio. Estoy hecho un rancio, amigo. Estoy hecho un rancio. ¿Qué dice este? ¡Banéenme, mod putos! ¡Desbanéenme, mod putos! Obviamente que no. No, no. ZZ. Hola, ¿cómo estás? Espero que tengas un día excelente. Te quiero. ¡Malo! ¡Sos horrible! ¡Nefato! ¡Sos más malo que la droga, mogólico! VG. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué están tan locos, amigo? ¡Ale! Que este mundo se va a la mierda. Pone... Te habla bien. Después te bardea. Después te pone VG. Pero es VG para vos también. Que no sé qué será VG. ¿Qué significa VG? ¿Qué significa VG? Buena... Buena... Buena Gador. Buena Gador. ¿Qué significa VG? ¿Viejo Garca? ¿Verga? ¡Ah! ¡Verga Grande! A mí me conocen... Yo les explico. A mí en otros ámbitos me conocen como Verga Grande. Verga Grande Bruchy. Eh... Por eso. Me reconoció de... ¡Claro! Verga Grande Bruchy. Por eso, por eso. Está bien. Te entiendo. Seguimos. ¡Claro que sí! ¡Campeón! Otario. Gil Otario. Dibujo. Dibujo. No. ¿Quitar Beto? No. ¿Qué quitar Beto? La poronga. No dibujos. Mount para asistir el primer gol de Harvets en la Champions League. Picacho de la suerte. Ganamos tramposo. Pablo Bruchy, un crack. Perdón, Pablito. Perdón, moderadores por comer tanto. Fue el primer día que veo a Pablito en Twitch. Primer día y ya te bañaron. Nuevo récord. Primer día y ya te bañaron. Mirá cómo espamea este, amigo. Eh... Ramiro. Hola, Pablo. Estaba comiendo. ¿Quién me banea por 10 minutos? ¿Quién me banea por 10 minutos? ¿Quién me banea por 10 minutos? Pablo es un tonto de mierda, estúpido, pelotudo, cagón. Eh, che. Era por solo 10 minutos. Era por solo 10 minutos. Han pasado 84 años. Han pasado 84 años. Lo banearon. En junio lo banearon. En junio lo banearon. Está bien. Era solo 10 minutos. Está bien, está bien. Quitar Beto, quitar Beto. No dibujense yo. Eh, baneenme, hijo de puta. Todos mod putos, mod putos. Perdón, fue mi primo. No, chupame la pija. No te creo, vos pelotudo. Chao. No. Mirá lo que pone este hijo de puta. Mirá lo que pone este hijo de puta, amigo. Fueron unos links nomás. No, tómatela, tómatela. Mirá lo que pone este forro, amigo. Dibujo. Hola, Pablo. Lo siento. No lo volveré a hacer. Te lo suplico. Te dono bits. Eh, bueno. ¿Qué hice? Que tengo que pagar la suma. Claro, porque te saque las solicitudes de ban. Son unos 50 dólares, eh. Cualquier cosa. Cuando yo te saco el ban. Ahora te paso mi cuenta bancaria y me depositan ahí. De lo contrario, la anulación de Beto se cancela, ¿sí? 50 porque es un dólar para mí y 49 para el editor. 50 para... Sí, uno para mí y 49 para el editor. Si fuera por mí, no les cobraría. Ese dólar que yo cobro es de comisión que me cobra el banco. No es que me lo quedo yo. El resto va todo para la cuenta en Saicheles, en Panamá, del moderador. Del editor. Bueno, a ver. Mirá lo que ponen estos hijos. No, me enojé. Me enojé. Me enojé. Me enojé. Chau. No, no. Si te portan. No, mirá. Este puso el culo en el teclado. Este puso el culo en el teclado. Pinche moderadores no se aguantan ni solos. Che, le falta calle, boludo. Es Saramay. Es Saramay. Y también le faltan huevos. Calle y huevos le faltan. Mirá Saramay. No sabía que Saramay tenía... No. Tenía una cuenta. Me seguía en Twitch. Le falta calle y huevo. No dibujo, Saramay. Sos malísimo. Sos muy malo. Sos muy malo. Sos una porquería. El peor jugador, Pablo Malísimo. Perdón. Pero vos sos tonto. Me niego a pensar que hay una persona que... Así a propósito escribe. Discúlpenme. Lo hice. Encima discúlpenme. Se nota que lo escribió el autocorrector. Porque lo escribió perfecto. Ni yo escribo también. Discúlpenme. Lo hice sin pensarlo. No lo volveré a hacer. Si no me aceptan, igual voy a ver el directo. No, pero este chico... Abran los colegios, mío. Mirá lo que pone esto. Mirá lo que pone. Está bueno. Está bueno. No entendí por qué me bañaron. No entendí por qué me bañaron. Mirá lo que pusiste. Javier Enrique 221. ¿Cómo no te van a bañar? Qué chupapija, amigo. Mirá lo que... Por favor. Mirá lo que pone este. Chupapija, boludo. Una idea para un TikTok. Hola. Primero, no te estoy tirando gen y nada. Le monta mucho tu directo. Quería que me bañen para que veas mis ideas. Así te puedo ayudar un poco. Segundo, capaz que salga un video de solicitud de desbam. Ah. Y huesa. Y así, re piola. Tercero, mods. No me desbañen para que Pablo Brucci lo vea. Bueno, nos reímos en Disney. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé. ¿Te hubieras amado? Eso no. Si hubieras amado cuando te amé. ¿Serías en mi sueño? ¿Eso no es una canción? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te amé. ¿Serías en mi sueño la mejor mujer? Si no asustiste a amar. Pa, pa. Ahora te puedes marchar. No, le sacaría el veto y lo haría moderador a este señor. Porque me hizo muy feliz. Te quiero mucho. Coma, aguante, Luismi. A ver. Estoy bañado y puedo escribir. Estoy bañado y puedo escribir. Estoy bañado y puedo escribir. Uy, pero la concha de tu hermana. Dale, flaco. Pon el video. ¿Por qué me vetaron? Me fui al... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero la concha de tu hermana, flaco. Pon el video. ¿Será el orto? Estoy bañado y puedo escribir. ¿Qué hice? ¿Me fui al baño? Me fui. Ya ni al primo. Ya es un fantasma. Es un fantasma que cribe en tu habitación. Me fui al baño y... Me bañaron. Yo no toqué nada. Me fui al baño y... ¿Qué hijo de puta? No, por pelotudo. Por pelotudo. ¿Por qué puse cosito kawaii? Porque Pablo lo había dicho. ¿Cuándo dije cosito kawaii? ¿Qué es cosito kawaii? Por ahí dije cosito kawaii porque pregunté qué carajo es cosito kawaii. ¿Qué es cosito kawaii? ¿Kawaii es eso? ¿Qué es kawaii? ¿No es el TikTok rancio? ¿Qué es kawaii? ¿No es eso que hacen? ¿Ser kawaii es eso que hacen como... Ese que pone lo de... ¿Eso es ser kawaii? ¿Bonito en japonés es kawaii? Ah, yo soy kawaii entonces. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pablo kawaii, claro. A ver esto. Dibujo, dibujo. Tu mamá es puta. 18 segundos. Te rebanco mod. Te dejo un temita. Bueno. Anda a escucharlo a la concha de tu hermana. Eh, este pone... No, este ya... ¿Qué? Pero... Pero se pelea con el bot. Mirá, mirá, mirá. Se pelea con el Nightbot. Es un bot este que modera el chat. Le habla... Responde rata, le dice. Al callar, la reconcha a tu mare. A callar. A ti te dan por culo. A no trabajar. Deja de vagar. Que te calles. Calla, rata culiá. Soy un tiburón. Letras chinas. Con el Nightbot se está peleando. Mirálo. Le pone letras chinas al Nightbot. A ver, ¿qué más le dice al Nightbot? Milanesa con marihuana. ¿Qué? La mamá de la mamá de la mamá de la mamame. No, amigo, no. Este mundo... No, no, no. Tan re loco. Yo ya no sé. Pierdo la fe. Cada vez... A ver, a mí me dicen. Pablo, ¿por qué no haces solicitudes de desbaneo tan más seguido? Eh, a jugar con la gente. Porque pierdo la fe en la humanidad. Yo veo esto. Yo veo esto. Y la verdad que... Que me... Me... No sé. Me hace mal la salud ver desbanear, amigo. Yo me follo a mi prima. Me la cogen, me la follo. Qué rico prima. Polla, polla. Qué rico mamar, polla. Z, z, z. Chuparme la polla. Bañame me chupa tres... Ve lo que te digo. Ve lo que te digo. Ve lo que te digo. Mirá. Mirá. Metió. En... En diez minutos metió amor norteño. Metió cosas más 18. Metió... Metió... Z, z, z. Se peleó con el naivo. No, no. Chau, amigo. Chau, chau. Esa fue la última. La última solicitud. Qué hermosa imagen. Qué rico. Todo listo para recibir nuevas solicitudes de anulación. Bueno, señores. Así concluye este hermoso solicitud de baneo 5, creo, 4. Estoy verdaderamente cansado porque me agotó eliminar a tanta gente. Hubo un par que se me escaparon al principio porque estaba medio flojo. Medio flojo de... Estaba oxidado. Pero hubo mucha gente que aprendió su lección y volvió. Mucha gente que culpó a su hermanito. Mucha gente que puso link de... De... De todo. Mucha gente pero que después otros recapacitan y dicen la verdad que sin el chat del bruche stream estoy muy triste. Así que me pone feliz que recapaciten. ¿Eh? Y espero que con toda la gente que desbanié en el próximo stream tenga 12.500 viewers porque saqué un montón de bans. Así que felicitaciones a los que les saqué y a los que no, que ardan en el infierno por rancios. Y a los que volvieron, los mando un beso enorme y los quiero mucho. Y por supuesto que todas las solicitudes de baneo que saqué el veto, recuerden, 50 dólares cada uno. Un dólar para mí, 49 para el editor. Y si yo no me llega el mail de que me hicieron el depósito en estos días, nada, volverán a ser vetados. Yo ya tengo todo anotado, ¿sí? Así que excelentemente y así termina. Gracias por ver este video y nada, a darle like y a compartirlo como siempre. Los quiero mucho. Chau. Un beso. Chau.